La Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española, ANCE, ha repasado los 25 años de existencia del Salón Internacional del Caballo SICAP a través de la perspectiva de los presidentes que han formado parte de su historia. La sede del Museo de Carruajes del Real Club de Enganches Andalucía de Sevilla fue el lugar elegido para la celebración de este acto conmemorativo que estuvo cargado de recuerdos y vivencias con muchos de los testimonios vivos de su trayectoria a lo largo de los años. SICAP nació por la necesidad de mostrar y poner en valor el caballo de pura raza española pre-en plena crisis de la peste equina. Esta epidemia tuvo aislada Andalucía de toda la participación de concursos secuestres, un contratiempo al que la presidenta Carmen Martínez de Sola en el año 91 supo sacar del rendimiento con la puesta en marcha de un acontecimiento hípico que posteriormente se convertiría en la cita ineludible del calendario ganadero. El éxito de su permanencia en el tiempo es un logro que el actual presidente de ANCE, Juan Tirado, remarcó durante su intervención en la apertura del acto. Se debe al trabajo de los ganaderos. Sin el esfuerzo que hacen no estaríamos celebrando hoy este acontecimiento, manifestaba. El nivel y la calidad de los participantes han hecho que el salón se haya convertido en cita obligada para las ganaderías nacionales e internacionales más punteras que traen hasta Sevilla los mejores caballos de pura raza española del mundo. Prueba de ello son las cifras que se manejan, más de 20.000 caballos pre, un negocio incluido para la ciudad que rebasa los 200 millones de euros, 3.000 caballos en competiciones deportivas y un impacto mediático valorado en casi 1.000 millones de euros. Durante el transcurso se presentó un vídeo conmemorativo de los 25 años de SICAP, una producción audiovisual que está ya a disposición de los medios de comunicación y circulando en las redes sociales. En este vídeo se resumen los hitos más destacados de la historia del salón. Desde ANCE ya se trabaja en la inminente llegada del SICA 2015, que se celebrará del 17 al 22 de noviembre y que este año tiene como plato fuerte el Campeonato del Mundo del Caballo Pre, de donde saldrán los mejores ejemplares de pura raza española. Desde Sevilla para el mundo, en el Salón Internacional del Caballo.